Dice que por las noches era más elegida y por llorar Dice que no dormía, era más elegida y por tomar Una hora que en el mismo cielo se estremecía a la ojo y su llanto Como sufrió por ella, que hasta el suelente la fue llorando Dice que no dormía, que hasta el suelente la fue llorando Dice que no dormía, que hasta el suelente la fue llorando ¡Echale a mis parroquiatos! ¡Echale a mis parroquiatos! ¡Echale a mis parroquiatos! ¡Ja, ja! Que una paloma triste, muy de bandida, no le iba a cantar A ver su trocita sola, con sus puertitas de pan en pan Y aunque esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía no espera, a tu hermosa la desviada ¡Ahi, ja! Machín Colóqu rocks ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!